¿Qué pasa, Clavijón? Pues no pasa nada, ¿qué pasa, banda? Hola. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien, la verdad. Mira, han sorteado la tabla del Titanic. ¿La tabla? Sí, sí, la de Rose. Estamos sorteando aquí la tabla nosotros de Metallica. Sí, sí. Aquí han subastado, no han sorteado, han subastado la tabla. Pareció una temporada. Sí, la en la que se subió Rose. Pero no se subió Jack porque no cabía. Porque no cabía. Hemos ido 19 personas en el R8 de mi tío al polo. Y ahí no cabían dos. Mi padre tenía un SEA 131 Supermira Fiori. Ha cogido a tanta gente haciendo dedo que yo pensaba que 131 era el aforo. Y ahí no cabían dos. He venido al curro en la línea 5 de metro y ahí no cabían dos. Claro que cabían, Jack. Si te hubiera subido te habrías salvado. No es que yo te hubiera salvado. Es que lo mismo habrías hecho un trío. Claro. Porque donde caben dos, caben tres. Claro que sí. Lo que pasa es que el DiCaprio no se quiso subir. Miró a la Rose y dijo, esta tiene más de 25 años. ¡Hola! ¡Hola! Y hoy no pinta nada. ¡Ah! ¡Pero chiquenitas! 700.000 dólares ha valido en la subasta. La tablita de las narices. Es un homenaje al barco porque si la llego a comprar yo, mi matrimonio también se habría hundido. Sí, sí, sí. 700.000 dólares ha habido mucha gente que ha empujado. Hubo 18 personas que se llamaban Andrew, 17 Kevins, 15 Mikes y 12 Oscars. ¡Ah! ¡Qué vinilado! Lo que me ha costado. Lo que me ha costado decir eso. Bueno, el caso de que 700.000 pavos a mí por una tabla me parece muchísimo, teniendo en cuenta que si vienes a mi pueblo en una bodega por 30 pavos te ponen una tabla que lleva panceta, chorizo, morfilla, eso. El otro día me pusieron un trozo de panceta que digo, ¡ay, caben dos! Esa panceta buena de vuelo con pelo, que tiene pelo, que tiene tanto pelo que le llamo panceta Z-top. Claro, que estamos en Rock FM, claro. Nosotros no pagamos 700.000 pavos por una tabla, pero pagaríamos el doble por un leño. Claro, que la tabla era una puerta del barco y por mucho que nos gusten los dores a nosotros no... 700.000 pavos por eso no, con la suerte que tenemos, compramos una puerta, la giramos y está el del círculo de lectores al otro lado. Pero, Jolín, ¿cómo vamos a ver qué? Esto es curioso, tío, una cosa que se abre, una puerta que se abre de par en par y no caben dos, no caben dos esas. ¿Sabéis la expresión esta de cualquier día cojo la puerta y me voy? Sí. Hombre, si has pagado 700.000 pavos. ¿Te la llevas? Ñi, Ñi, desatornillas ahí, literalmente. Literalmente, cojo la puerta y me voy, vamos, que me llevo la puerta, ya te digo yo que me llevo la puerta, pero si la casa me ha valido 300.000. O sea, cualquier día, cojo la casa y me voy y digo, pero sí. Yo me lo cojo todo. Bueno, el caso es que en la subasta había más cosas, había, estaba el martillo del resplandor, de Jack Nicholson, el látigo de Indiana Jones, la chupa de Terminator 2. Ah. Pues lo que más se pagó fue por la puerta del Titanic. Ya. La chupa de Terminator 2, que tenía que tener unas espaldas suerte negra en aquella peli, que el tío que se la llevó, se la puso y dijo, no os lo vais a creer, pero aquí caben dos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bravo!